La Universidad Nacional de Tucumán se prepara para celebrar el centenario y es por eso que muchos de sus espacios están siendo reacondicionados. Es el caso del edificio del rectorado de la universidad que justamente está siendo puesto en valor. Y puntualmente hablamos de la estatua de Juan Veterán, que según adelantaba el arquitecto Carlos Prieto, se va a construir un nuevo basamento elevando este busto a dos metros de altura. Nosotros creemos y me imagino que toda la universidad reconocen en este espacio físico, no solamente un espacio físico, sino un espacio existencial. Creo que no hay docente o no docente que no haya recorrido este espacio, que tiene un valor, un valor histórico, tiene un valor, vuelvo a decirlo, existencial. Donde, en este paisaje de distintas obras, de distintos lugares, este es uno de los paisajes importantes de la universidad. Entonces, se consideró que la escultura de Terán, a los 100 años de la universidad, no tenía un basamento muy adecuado para el valor de la escultura de Terán. Y se propuso levantar y hacer un basamento nuevo. En eso estamos, no solamente el basamento de Terán, sino el espacio que lo contiene, que es este patio que tiene un gran valor patrimonial. Todo el mundo que ha estado en la universidad recorrió este espacio. Y entonces, se está haciendo una serie de trabajos, de pintura, de refacción, de movimientos de los bronces que hay, para darle un valor nuevo. El nuevo basamento es un basamento muy simple, que justamente responde al carácter, no es cierto, de la universidad y de Terán. Es un paralepípedo, no es cierto, en mármol, que tiene una cierta altura, lo cual eleva la imagen de Terán hacia otra altura. Estoy hablando de la imagen material, por supuesto, no de la imagen de Terán. Entonces, la escultura se la eleva, en eso estamos, es el trabajo que se está desarrollando en este momento. ¡Gracias!